Música Muy buenas mis rayitos de sol, aquí está Yankee y hoy vamos a jugar Minecraft, Habeidishow, Innovedro, aunque tenga Windows 10, quien sabe, o dejaré de andar así, XT, a darle Bueno mi gente, vamos a crear nuestro mundo Supervivencia, no vamos a pertenecir de eso, nada, nada, nada Gente si, si este video llega a los 11 likes, si este video llega a los 11 likes, vamos a subir la segunda parte de jugando Minecraft Oh yeah gente Y una cosa, en el otro video de jugando stumble guide, lo que paso fue esto, que se me olvido activar los comentarios Y fue un errorcito, aunque, aquí si vamos a arreglar ese error Y ahora si, si, los likes son para que suban una parte, una segunda parte de stumble guide, 10 likes, 10 likes, 2 van, denle like Y los comentarios serán para, para si quieren que yo reaccione a mi servicio Ya, mucho, 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 mucha musiquita por hoy Ya, 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 ya Ok, ya Bueno, ya comenzamos, sé lo mismo que subimos igual Y entonces, si saben por qué no he subido tantos videos en los últimos videos Y todos ustedes están ver ahí 3.000 años después El problema es que es para aprender más edición Y para que ustedes vean que sí me esfuerzo por ustedes Vamos a tardar 3.000 años así, ¿verdad? ¿Verdad? Ya va Ya va Ese árbol no me deja talarlo, miren ¡Ah! Pero ahora sí te deja Árbol flotando Voy a talar un poquito de madera Lo primero que me voy a hacer Ya que ya tengo un poquito de madera Me haré madera Madera mezcla que se destrozó Y unos cuantos palitos Y me haré un hacha para talar más rápido, obvio La hacha se crafteaba, dos palitos Eso es una esada Pero esto es una hacha Ahora sí, vamos a talar un poco más rápido Ahora sí vamos a talar un poco más rápido Ahora sí vamos a talar un poco más rápido Y hay más dedos Y alto Este árbol estaba gigante Este árbol estaba gigante Digno para una casa del árbol Pero que no Hay cuenta Que era gigantico Justo para una casa del árbol Alá, pero hay un rosal Enfrente mío Enfrente mío ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver Necesitamos un poco más de madera Una talada de madera después Y sí, estuve talando árboles demasiado ¿Qué hago? Para madera, gente Porque la madera es importante para el juego Y llevar estos brotes para así tener madera infinita ¡Ay, no, palo! Ahora creo poderme craftearme unas lositas Para bajar con cuidado a la mina Y vamos a craftear toda la madera Yo tengo casi un staff completo en madera ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Meow! ¡Meow! Acabas un poquito más de... 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 Para eso tenemos las loquitas Para... Para ir... Bajando pasito a pasito Si no nos queremos... Caer... ... Se nos fueron... Las voy a buscar... ¡Ay! Me hice daño! Ahora... Tenemos que subir con los pocos bloqueos Que... Que tenemos... De pierre y ya fuimos aquí está la madera y que madera piedra, piedra, piedra eso es piedra ahora jugamos no puede ser más estúpido, ¿verdad? será nuestra entrada a la mina una manzana, una manzana guardémosla, guardémosla porque aquí no da ningún mal a lo mejor usaremos esto porque ya me está tardando un poquito esto será nuestra entrada a la mina bien bonito con un poquito de tierra dejaremos acá la mina y vamos a picar piedra lo voy a guardar en la segunda mano no sé ni por si se me quita el pico de piedra y se tenga que usar el pico de madera lo va a tener dente una cosa si este video llega a 10 likes subo la segunda parte esta la segunda parte y va a tener y se há la experiencia la primera parte y va a tener la primera parte y va a tener la primera parte que es que es la segunda parte Y bueno, no estoy haciendo nada. X, Y. Y esto es para ustedes, gente. Un triangulito de color. Parece cool. Y bueno, ¿qué habrá ahí abajo? Agua. Pero no tengo para subir, así que nos toca buscar hierro. ¡Otra manzana, gente! Y ustedes se van a quedar acá. Y bueno, ahora que hacemos. Vamos a hacer las cositas de piedra. Una espada por si me atacan en la noche. Y un hacho para atalar mejor la madera. Bueno, y te dije, Yankee, cuando haces la casa voy a terminar de usar. ¿Ok? Me gustaría ponerle partes de abedú, pero aún no estamos en ese punto. Y bueno. Sí, en la segunda parte ya me cambio de espíritu. Ya, ya hay unos caballos. Pero lo que necesito son ovejas, ovejas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Un huevo. Un huevo. No, ya lo hemos hecho pastelito. Otra mina. Vamos a ver si aquí conseguimos hierro. Bueno, gente. Estamos en las minas. Carbón, 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 carbón. Ahora sí vamos a conseguir antorchas. Antorchas. Las antorchitas son un poquito de cobre también. Qué buena suerte tengo. Y bueno. Ya acá. Ya vine todo el cobre, gente. Y bueno. Qué bendición. Ahora me voy a guardar estos minerales. Esto, esto, esto. Y me voy a poner a matar. A matar pollitos. Y vacas. Listo. Creo que con la hacha es mejor. Mucho mejor. Listo. Ahora sí con la espada. Ey, tú vienes para acá. Y voló. Y voló. Comenzó a volar, gente. ¡Vamos! ¡Ya se va a hacer de noche! ¡Ya se va a hacer de noche, gente! ¡De vos! ¡Pip! ¡Pip! ¡Más ovejas! ¡No, no, 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 no! ¡Tenésito, ma! ¡Ay! ¡Listo! Ya se viene la noche gente, pero no tengo que cajar, más ovejas, tengo que, esto va a ser de noche gente, voy a guardar todo esto y con pocos materiales hacer una casita, repito, la voy a hacer aquí. Rápido gente, porque no me voy a morir, no me voy a ir abajo, mañana termino, buenas noches, buenos días gente, segundo día, a ver, F3, F3, primer día en Minecraft. A ver, termino de afuera y terminamos de construir la casita, pip, quiero unos ventanales, aquí, así, tengo unos ventanales, bueno, tengo cristal, quiero que la parte, vamos a hacer la parte de arriba, me voy a hacer una pala, una pala, tengo que hacer madera, y una palita, y una palita, me hice dos, no gente, bueno al menos. Y ahora pongo madera, y bueno, haremos la puerta gente, a ver, oye un horno, solo uno. Y dos cofrecitos para almacenar, mis cositas. ¿Dónde pongo el cofre? Aquí pondría la cama, los cofres acá. No, ese es un... Tengo una gran idea, idea. A ver, buscamos esto gente. Tengo tres. Ahora que quiero tres. Oh, podría ser un corral, ya. Ahora tengo buzón gente. Ya saben a quién, a quién muestra. Camita roja como el maíz antiguo. Y ahora me voy a construir una cerca. Y así consigo animales, y así tengo... Primero damos las losas para el buchito. Ok. Buscamos escaleras. Como ya me dicen losas, losas serán. Y... Ya, listo. Ah, bien. Ahora yo, ¿qué hago? Voy a subir arriba de nuevo. Está durando 15 minutos. Ya voy a terminar ahorita el video. Ya. Y gente, ¿cómo les gustó mi casita? Está bonita. Voy a rellenar este... Este cosito. Listo. Les voy a mostrar... Y voy a hacer la cosa final. Y bueno, gente. Así quedaría mi casa. Muy bonito. Y tiene su... Y aquí voy a cultivar plantitas. Es increíble. Y bueno, gente. No tengo tanta comida. Voy a ver. Voy a cocinar comida. Y ahora vamos a mi casa. Este gameplay está durando bastante. Porque bueno, es un gameplay. Entonces no tengo dos de carbón. Ay, no puede ser. Tendré que usar. Bueno, iré ahí a calar madera. ¿Ok? Nada. No coge ni creativo. Ni nada. O sea, les... Y por eso les dije que nos serviría algún día. Los flotecitos. Voy a plantar. Voy a plantar uno aquí. Y otro acá. Aquí no te voy a matar porque yo te necesitaré un día. ¿Ok? Bueno. Quedaría mi mundo survival. Necesito algo. Voy a ir rápido por comida. No por aquí. Ya tengo bastante acá. Necesito más madera para... A ver. Esto va a durar... Ya voy a terminar el video. Y bueno, gente, si quieren que suba más videos de jugando Minecraft. Solo píganmelo en los comentarios. En realidad, no. Lo que necesito serían unos par de likes. Y ya. Voy a hacer una puerta. Ok. Me serviría para... Después... Ya se quedaría en la casa. Muy bonito. Y ahora tendré que cocinar. Voy a recocinar la mitad. A ver. A ver. Se ve ansiasco acá. Y para... Lo que me preocupa es lo de los ventanales. Pero bueno, gente. Yo quien soy. Y una cosa. Y les deseo. Hasta la próxima. Chau. Ah. Y así va. Mi corral. Adiós.